Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí. Antes que nada, muchas gracias por esta nueva conversación. No, hombre, gracias, Tocayo. Como siempre, agradecido con tu presencia y con tu visita. ¿Cumples el sueño de tu vida? ¿Y con qué ánimo te enfrentas ahora a la realidad? Bueno, el sueño de mi vida no es ese. La verdad es que el sueño de mi vida siempre ha sido estar con Dios. Ese es mi gran sueño, que siempre Dios esté conmigo. Pero bueno, creo que este se pudiera decir que es el primer paso de mi vida que he dado profesional. Y la verdad es que estoy muy contento, muy, muy contento. Y bueno, ya con mucho ánimo de arrancar el nuevo gobierno, que llegue la transformación a mi ciudad, a San Luis Potosí, y que hoy las y los potosinos tengan la igualdad por la que tanto hemos luchado durante décadas ya en este estado. Recibes un estado en una severísima crisis de inseguridad. Y ya que citas a Dios, se me ocurre preguntarte si además de la protección de San Luis Rey, tendrás también el apoyo del presidente López Obrador en esta tarea particularmente y en general en lo que hace a toda la gobernabilidad del estado. Sí, creo que eso es precisamente lo que vamos a empezar a trabajar, la coordinación, Ricardo, con la federación. Hemos platicado con el presidente en diferentes circunstancias para ver cómo vamos a empatar el tema de la seguridad pública. Nosotros vamos con una guardia civil nueva en San Luis Potosí, que trabajará de la mano de la Guardia Nacional. Eso es importante porque el modelo policíaco que existía en San Luis Potosí no funcionó, fue un fracaso y eso hundió a San Luis Potosí en lo que hoy tenemos como una de las peores ciudades en inseguridad en el país. Vamos a dar un giro de 180 grados con la nueva Guardia Civil, vamos a trabajar de la mano de la federación y vamos a crear esos lazos que ocupamos las y los potosinos para poder vivir tranquilos, para poder vivir sin miedo. En esta estrategia de seguridad, ¿qué papel van a jugar tus reuniones, las mesas de seguridad que inicias ya? Como un primer acto del gobierno. El lunes iniciamos, claro. El lunes iniciamos y bueno, la verdad, Ricardo, es que tienen que dar frutos porque no nada más se cambian los mandos policíacos de San Luis Potosí, también se cambió la policía investigadora, que es antes policía ministerial del Estado, que pertenece a la fiscalía. Va a haber un cambio, renunció el fiscal ayer y bueno, viene el cambio de fiscal, viene un cambio en lo que es el poder atender mejor a los potosinos en el tema de fiscalía, aunque es un organismo autónomo, bueno, pues todos y todos queremos que funcione correctamente la justicia en San Luis Potosí y creo que los cambios siempre son para bien. Yo le aposté a los mandos militares, viene el general, te lo doy en exclusiva, viene el general Guzmar, un general que participó aquí en la doceava zona militar durante muchos años, que conoce el Estado perfectamente, que se quedó a vivir incluso en San Luis Potosí, era el que manejaba las academias de la Guardia Nacional en este momento, bueno, viene de secretario de Seguridad Pública San Luis Potosí, abajo de él estará el coronel Urbano Campo, que se encargará precisamente de las labores operativas de la nueva Guardia Civil y bueno, ellos entendiendo el modelo de Guardia Nacional, bueno, pues en una consistencia de trabajo entre Guardia Nacional y Guardia Civil, creo que es lo mejor que necesitamos para poner un orden en San Luis Potosí y lo vamos a lograr de la mano de ellos. En otra área fundamental, hace dos respuestas, mencionaste la palabra igualdad y como bien sabes, Potosí significa abundancia extraordinaria, lo acabo de rechecar en el diccionario, abundancia extraordinaria, ¿cómo harás para que esta abundancia permee, llegue en la proporción que cada potosino se merezca, pero que haya esta abundancia para todos? Claro, lo que vamos a empezar a hacer es generar el reparto del recurso que sea más igualitario, el Estado necesita equilibrios y creo que hoy lo que necesitamos es darle ese equilibrio a la gente que nunca ha tenido la oportunidad de salir adelante, con pensiones, con becas, con ayudas, con transporte público de calidad, con herramientas para que pueda trabajar correctamente. Ese tema es de la desigualdad que yo hablaba durante los últimos 30 años, 40 años en San Luis Potosí y que hoy se va a empezar a construir la historia de la igualdad en San Luis Potosí en base a la repartición del recurso estatal con la gente que menos tiene, siempre apoyando también a los empresarios por otro lado, para no perder empleos de la gente que menos lo necesita. O sea, se tiene que gobernar con una mano derecha y con una mano izquierda. ¿Pensarás también en generar riqueza a partir de la pobreza? Tenemos que empezar a generar riqueza para todas y para todos, no nada más para unos cuantos. Ahora, el Estado tiene cuatro zonas muy bien definidas, cuatro territorios. ¿Se excluyen, se compiten o se complementan para este propósito general de todo San Luis? Bueno, se tiene que repartir en las cuatro zonas el recurso. Yo te quiero decir que únicamente han sido complementarias administrativamente en los últimos años en San Luis Potosí. Los gobernadores que han llegado a San Luis Potosí se han dedicado a administrar el dinero de los potosinos para beneficio personal de ellos y de unos cuantos y no han pensado en el crecimiento de San Luis Potosí como sucedió en otros estados vecinos que tenemos aquí en el centro del país. Hoy la tarea es generar economías en las cuatro zonas del Estado. Por igual, no nada más en la zona metropolitana, que es donde siempre se ha buscado únicamente el crecimiento. Tenemos una huasteca potosina rica, rica en verdad en recursos naturales y materiales. Que puede ser un gran imán también. ¿Perdón? Que puede ser un gran imán turístico. Vamos a detonarlo. Vamos a tener un aeropuerto nuevo en la huasteca potosina. Vamos a recibir vuelos de todo el país, incluso del extranjero. Vamos a generar un corredor hotelero en la nueva riviera huasteca, que es de Valles a Tamazunchale, con una autopista de cuatro carriles, inversión de más de 1.500 millones de pesos. Todo eso, Ricardo, le va a dar otro polo económico de crecimiento a San Luis Potosí, que no es nada más en la zona metropolitana con la industria que ya tenemos. Vamos a tratar, como te comento, de que existe un equilibrio en el estado. Vamos a generar obras hidráulicas y de campo en la zona media. Vamos a generar obras de agua en el altiplano potosino, que es prácticamente un desierto. Tenemos esa diversidad de fauna en San Luis Potosí. Tenemos desierto, tenemos bosque, tenemos selva. Tenemos una zona metropolitana muy importante, con más de un millón y medio de habitantes. Creo que tenemos todo para que San Luis Potosí empiece a crecer y a desarrollarse rápidamente. Después de esta ola de COVID que nos dejó a todo el país prácticamente desechos, hoy el que salga primero a la nueva normalidad creo que es el que puede pegar dos veces. Ahora, abundando por última vez en este aspecto, ¿en qué condiciones financieras recibes el estado y qué tendrías que hacer como prioridad para reactivar el desarrollo económico de San Luis? Bueno, la verdad es que lo recibimos en muy malas condiciones. Yo creo que ningún gobierno se está recibiendo hoy en la actualidad en perfecto estado. San Luis Potosí tiene una deuda de más de 20 mil millones de pesos, que no es menor. Somos de los estados más endeudados, sumando los pasivos con los créditos bancarios, llegamos a 20 mil millones de pesos. Entonces yo creo que eso es importante que la gente lo conozca, porque no estamos agarrando un estado sano económico, un estado que nos va a poder dar solvencia desde el primer día. Eso es una mentira. Pero sí vamos a tener los recursos suficientes para empezar a transformar San Luis Potosí, de una o de otra manera, llámense con créditos, con adelantos de la federación, con todo lo que nosotros vamos a ajustar en el gobierno con los gastos. Vamos a bajar el 30% de gasto corriente, que eso es importante. Generaríamos economías por 4 mil millones de pesos al año. Y todo eso lo que conlleva a que hoy, Ricardo, podamos pensar en que sí se tienen que hacer las cosas. Seré una persona que no se va a llegar a quejar de que no hay dinero, que se lo robaron, que no tengo dinero, porque de eso es de lo que ya está hasta la madre de la población, del que llega y se queja del que se fue. Y no se dedica a gobernar, se dedica a llorar. Eso no va a suceder en este gobierno. Nosotros nos vamos a poner a trabajar. Y las observaciones de todo lo que encontremos, pues va a haber instancias correspondientes para que le den trámite, si son penales o son civiles, o como vayan siendo, o vayan saliendo administrativas, que las instancias sean las que determinen las responsabilidades de los funcionarios y no el gobernador. Bueno, mencionaste de pasada la palabra COVID, y yo recuerdo que en las entrevistas anteriores me hablaste siempre de tus cuatro ejes de propuesta para San Luis, uno de ellos fundamental, la salud. ¿Cómo piensas enfrentar esta situación de la pandemia de la que todavía no salimos? Hay perspectivas ya, pero todavía está muy presente. Mira, estamos caminando de la mano de los delegados federales, porque la gran meta es que para el 31 de diciembre ya todos los potosinos estén vacunados, y eso para nosotros va a darle otro giro ya a la economía local. Vamos a poder ir a un semáforo verde, vamos a poder empezar a generar economías internas, que es lo que necesita hoy el Estado de San Luis Potosí. Y no obstante hoy, que todavía nos falta prácticamente el 40% todavía de vacunar, nos falta, estamos en semáforo amarillo, y bueno, ciertas circunstancias que tienen atorado al Estado, lo tienen frenado, lo tienen amarrado, y lo que nosotros necesitamos es liberarlo, liberarlo para que empiece a caminar económicamente, para que los que tienen sus negocios empiece a fluir la economía local, la chiquita de microempresas, locatarios, que empiecen a funcionar, porque las economías que van a jalar hoy en el mundo son las que vienen de abajo hacia arriba, y no las de arriba hacia abajo. Porque es generar riqueza a partir de la pobreza, ¿no? Es correcto. Bueno, a ver, preguntas finales. Mencionaste también el tema de pasadita, pero te quiero preguntar, en el caso de la educación, ¿tienes ya metas específicas? ¿Tiene mucho que ver ahora con la pandemia? ¿Y tiene mucho que ver también con esa otra faceta muy dura de la pandemia, que es la social? Claro. Yo creo que algo que nos enseñó esta pandemia a los potosinos, incluso a los mexicanos, es que no estamos conectados. El problema de México es que no está conectado a las tecnologías que hoy necesitamos para avanzar educativamente. Se habla de un regreso a clases o de clases virtuales, cuando ni siquiera tenemos internet en las casas más humildes, cuando no tenemos las condiciones de aparatos para poder generar las clases virtuales. Hoy lo que nosotros estamos planteando en San Luis Potosí es una gran inversión en conectar los 58 municipios a internet. Porque si no, ensancharías la brecha todavía más. Es correcto. Es correcto. Tenemos que invertir en conectividad, invertir en tecnología, y eso nos va a llevar a que podamos unir los 58 municipios del Estado de San Luis Potosí con internet, que la gente en las escuelas tenga acceso a internet, que esperemos en Dios que no tengamos otra pandemia más, pero el día que existiera otra pandemia, estemos preparados tecnológicamente. Eso es importante porque antes recuerdo que decíamos que para salir de la ignorancia hay que leer mucho. Hoy creo que para salir de la ignorancia también hay que tener conectividad, aparte de leer. Hoy la conexión son los tiempos nuevos, lo virtual es lo nuevo, y tenemos que empezar a trabajar y construir con lo que ya tenemos como tecnología. Si seguimos rehusando a la tecnología y creemos que solamente leyendo podemos cambiar los mundos, pues creo que nos vamos a volver a equivocar. Tiene que existir un equilibrio. Leer mucho sí, pero tecnológicamente estar preparados. Ricardo Gallardo, para llegar aquí viviste un proceso extraordinariamente difícil, muy, muy complejo y yo diría también muy, muy rudo. Una guerra total, descarnizada, sangrienta, yo le llamaría. ¿Vas a gobernar únicamente para los que votaron por ti y qué vas a hacer con quienes no votaron por ti? ¿Eres un hombre de rencores? No, nunca. Yo la verdad es que yo he perdonado a toda esa gente que tanto daño nos hizo, a mí, a mi familia, a mis hijos. Y lo digo a mis hijos porque tengo hijos grandes que también ven las redes sociales, ven cómo le dicen a su papá, qué le están echando. Entonces, pues quieras o no, los sentimientos de los hijos también son conmovidos por ese tipo de personas. ¿Y aquí también te han dolido? Claro, yo creo que a todos nos va a doler cuando te manden una injuria y cuando ni siquiera sepas por qué. ¿Eres un hombre fuerte? Muy fuerte. Pero también eres un hombre sensible. ¿Eso significa debilidad? No, soy un hombre fuerte de buen corazón, que es distinto. Hay que saber tener el equilibrio en las vidas y en el alma, en el cuerpo y en el espíritu para poder trascender y para poder caminar. Y nosotros tenemos que gobernar para todas y para todos. O sea, no importan colores, partidos. Hoy nuestra responsabilidad es gobernar para más de tres millones de potosinos y así lo vamos a hacer. Para cerrar el círculo de esta conversación por hoy, porque creo que, espero que haya pronto algunas más. Claro. Dime, ¿cómo es el San Luis Potosí con el que tú sueñas ahora ya como gobernador? ¿Y a qué te comprometes con tus paisanos potosinos? Un San Luis Potosí moderno, un San Luis Potosí ordenado, un San Luis Potosí que tenga igualdad para todas y para todos, un San Luis incluyente, pero sobre todo un San Luis de todas y todos. Por eso lo empezamos diciendo, es Potosí para los potosinos. ¿Algo más que quieras puntualizar para quienes nos ven y nos escuchan en todo el país? Sí, Potosí para los potosinos, pero también nos invitarías a venir. Abundancia para los potosinos. También nos invitarías a venir a quienes nos ven. Claro, a todas y todos los que quieran y nos puedan acompañar en los grandes parajes que tiene la Huasteca Potosina, en el turismo que tiene San Luis Potosí, en Real de 14, que tenemos lugares bellísimos, en nuestros parques tangamangas que van a ser totalmente reconstruidos nuevos. Los invitamos a que vengan y disfruten del nuevo San Luis Potosí. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí. Gracias por esta conversación. Gracias, Tocayo. Sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto. Muchísimas gracias, Tocayo. Gracias. Dios te bendiga también. Gracias siempre. Hasta pronto.